Un día como hoy, 8 de septiembre, hace 32 años, nace el futbolista colombiano Carlos Baca, que juega en la posición de delantero, hace parte de la selección colombiana y actualmente juega como defensa central en el Tottenham de Inglaterra. Para él un feliz cumpleaños y gracias por ser parte de los colombianos que nos llenan de alegría. Y con esta pildorita para los amantes del fútbol, el deporte más popular del mundo, le decimos muy buenos días, somos Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. Soy Maritza Pardo y junto a mi colega Tania Melo Cortés, les contamos los hechos que fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Muy buenos días, Tania. Buenos días, Maritza. Un placer estar una vez más transmitiendo los micrófonos de Voces del Senado. Hoy nuestro cordial saludo es para el hermoso municipio de Villavicencio, donde nos sintonizan a través del dial 92.3 FM. Asimismo, les recordamos que estamos en septiembre, el mes del amor y la amistad. Una buena ocasión para decirle, Maritza, a todas esas personas que nos rodean un te amo y pasar con ellos momentos de alegría sin derrochar y sacando el mejor provecho de lo que se tiene. Aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado, encabezada por el presidente de la Corporación, Ernesto Macías Tobar. Primer vicepresidente, Eduardo Pulgar. Segunda vicepresidenta, Angélica Lozano Correa. El secretario general, Gregorio Gerhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamán Carragín. Estos temas fueron noticia esta semana en la Cámara Alta. Proyectos de infraestructura, vías y el Fondo de Estabilización de Precios del Café fueron temas analizados durante la reunión del presidente del Congreso, Ernesto Macías, y los alcaldes del Departamento del Huila. Bancada del Partido Cambio Radical presenta proyecto de ley que busca quitarle el dinero a los corruptos. El país debe ir al ritmo del desarrollo tecnológico. Conclusión den análisis del seguimiento e implementación de los programas que atañen al Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Proyecto de reforma política presentado por la coalición de los partidos de oposición busca, entre otros temas, que el voto sea obligatorio en Colombia. El Partido Conservador hizo una moción de duelo en nombre del fallecido político vallacaucano Germán Villegas. Senadora Ana María Castañeda propone más capacitación para que las madres de familia puedan ser vigilantes de sus hijos durante su actividad virtual. Continúa la labor del senador liberal Lidio García en beneficio de los colombianos más vulnerables. El Partido Centro Democrático manifiesta que la inseguridad en el departamento de Antioquia está fuera de control y hace llamado al gobierno nacional. El senador Sammy Merek Marún del Partido Conservador manifestó su preocupación por crisis en el gremio de los caficultores y el sector salud. En el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional se llevó a cabo la presentación del libro Sánese Cantando, del maestro Manuel Parra. Bienvenidos a Voces del Senado. Voces del Senado. Iniciamos Voces del Senado y les contamos que el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, sostuvo una reunión con alcaldes del departamento de Huila, con el objetivo de coordinar la agenda de proyectos que se presentará al gobierno nacional el próximo 29 de septiembre durante el taller Construyendo País, que tendrá lugar en el municipio de Garzón. Analizamos la problemática del departamento, pero también las soluciones que vamos a plantear. No solamente en el taller Construyendo País, que se realizará en el Huila, en el municipio de Garzón, sino en las instancias que tenemos como presupuesto y plan de desarrollo. De manera que es un trabajo mancomunado de toda la dirigencia huilense para beneficiar al departamento. Hay mucha obra inconclusa y no tiene recursos el gobierno nacional, entonces es uno de los temas que tenemos que analizar para priorizar de qué manera y por dónde conseguimos esos recursos para terminar todas estas obras en materia de hospitales, de vías, etcétera, que están reclamando las regiones y en este caso puntual de esta reunión en el departamento de Huila. Por su parte, Maritza, el gobernador Carlos Julio González Villa reconoció que los recursos económicos no son abundantes y por eso se hace necesario priorizar. La infraestructura vial, la finalización de las obras, Isnos, Paletara, Popayán, salida al Pacífico, la Plata, Insato, Toro, Popayán, salida al Pacífico, segunda fase, la Plata, Belén, que es un proyecto que estamos haciendo con muchísimo esfuerzo y la posibilidad de seguir profundizando Baraya, Colombia, Colombia, la Uribe, vínculo con la Uribequía. Ese proyecto de infraestructura va acompañado de la búsqueda de una solución a la concesión 4G, que hoy se encuentra con dificultades de cierre financiero con la empresa Aliadas. Y de la mano de ello, el tema del fondo de estabilización de precios del café por la crisis cafetera y la búsqueda de recursos para aumentar el mantenimiento vial de la red secundaria y terciaria del departamento y mejorar los aspectos relacionados con el apoyo a la vivienda rural, la vivienda gratuita y la construcción de políticas sociales. Proyectos de ley que inician su trámite en el Senado. La bancada del partido Cambio Radical radicó un proyecto de ley que busca quitarle el dinero a los corruptos y así sumarse al esfuerzo del Gobierno Nacional para establecer normas efectivas contra la corrupción. El senador Richard Aguilar presentó los principales puntos de la reforma anticorrupción. En cuanto a la declaración de renta, que no se solicite la del último año, sino las últimas cinco años, que se envíe a la Contraloría General de la Nación y que ellos cotejen la información con la DIAN para verificar su veracidad. Segundo, extinción del dominio. Vamos a darle facultades a los jueces especializados del circuito para que asuman funciones de extinción del dominio, que se arranque el proceso desde el escrito de acusación, dado que solamente el día de hoy tenemos 11 jueces especializados en extinción de dominio. En cuanto a contratación, contratación directa, solamente el 10% del presupuesto anual. Se va a pedir que toda la información de la contratación se sube a una página web. Se va a crear el Tribunal de Adjudicaciones para procesos superiores a 2.000 salarios mínimos. Y asimismo, a lo que ya presentó el Procurador y el señor Presidente, vamos a hablar de la responsabilidad penal en personas jurídicas. Asimismo, el congresista Aguilar explicó cómo contribuye esta iniciativa para acabar la corrupción. La ley anticorrupción ya hace años incluyó muchas cosas de las que existen hoy en día. Yo creo que más allá de que logremos estos proyectos, debe haber voluntad de los servidores públicos y de la clase empresarial. Sería un esfuerzo en vano si todo aquello que aprobemos no se implementen. Muchos dicen que con el pliego tipo vamos a evitar el flujo de dineros. Lo importante es que los pliegos tipos se implementen en todos los sectores. Hoy en día solamente está en el sector de infraestructura. Estamos asimismo buscando colaboración para que los pagos se den por unidad funcional, que no existan anticipos y evitar en la medida de lo posible las adiciones de los contratos. Otro de los puntos de la iniciativa, Tania, es llenar el vacío de las normas ya existentes, de los cuales los corruptos del país se han escapado habilidosamente, explicó el congresista Aguilar. Voces del Senado Durante una sesión en la Comisión Sexta se analizó el tema del seguimiento e implementación de los programas que atañen al Ministerio de Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, TIC, en todo el territorio nacional. La ministra de las TIC, Silvia Consain Rengifo, aseguró que durante su cartera habrá un cambio en el enfoque de inversión para este ministerio, con el fin de conectar al 100% de los colombianos. Estamos en este momento haciendo una revisión muy detallada, línea por línea, de las distintas iniciativas, de forma tal que podamos recoger esa inversión y enfocarnos en hacer proyectos e inversiones que tengan un impacto grande, que tengan en cuenta las regiones como parte de una política general, no simplemente un evento o una inauguración, sino realmente temas de política que lleven a nuestro activo final presente, que recordemos que es conectar al 100% de los colombianos y conectarlos bien. Asimismo, durante su intervención, el senador Iván Darío Agudelo, del Partido Liberal, habló sobre las nuevas necesidades que exigen los avances tecnológicos, haciendo énfasis en que el Ministerio de las TIC tiene un gran reto para que el país esté a la altura de este desarrollo. Porque usted como ejecutivo y la Comisión Sexta como la Junta Directiva, estamos dispuestos a encabezar al señor presidente Sabraín, de impulsar a la compañía de esos proyectos que sean pro-Colombia, a favor de Colombia. Esa dilución es sumamente importante porque es cuando lo viejo deja de existir. Otra voz en ser escuchada en el recinto fue la de la senadora Criselda Lobo, también del Partido Liberal. La senadora mencionó la importancia del cumplimiento de uno de los puntos establecidos en el Acuerdo de Paz de La Habana, que trata sobre la creación de emisoras comunitarias en diferentes territorios del país. Quiero preguntarle, señora ministra, si cómo continuamos con este programa, cómo va el avance en la instalación de las emisoras tan importantes que ya lo habíamos hablado, la importancia de las emisoras en los territorios alejados de nuestro país, porque son el medio de comunicación de toda la comunidad, impulsos para la salud de cumpleaños, no solo para eso, sino para calamidades que ocurren. Eso es un medio de comunicación muy fácil. Finalmente, Maritza, la ministra de las TIC, Silvia Constaín, indicó que para impulsar la participación ciudadana desde la esfera tecnológica, el plan de desarrollo cuenta con cuatro ejes. La construcción de un entorno TIC para el desarrollo, la inclusión social y digital, el empoderamiento digital y la transformación digital. Voces del Senado Continuamos en Voces del Senado con los proyectos que inician su trámite en el Senado de la República y les contamos que los senadores de los partidos políticos decente, FARC, polo democrático, maíz y simpatizantes de la Colombia humana radicaron un proyecto de ley que le apuesta a una reforma a la justicia, el cual se expuso como la reforma política de la esperanza. El principal punto de esta reforma se trata de que el voto se convierta obligatorio en el país. Así lo explica el senador Gustavo Bolívar. Lo más importante para nosotros es el voto obligatorio. En primer lugar, porque se amplía la base electoral, es decir, estos 36 millones de colombianos tendrían que ir a las urnas y esto hace que los caciques electorales no tengan el dinero suficiente para comprarnos a todos. En este momento no es un secreto, comprando 15 o 20 mil votos pueden obtener una curul. En este momento se ampliaría esa base electoral, el cuociente crecería y podríamos estar hablando de congresistas con 60 o 70 o 80 mil votos mínimo. En segundo lugar, y esto es un punto que estamos discutiendo, es la financiación estatal 100% de las campañas políticas. Cerrarle la puerta completamente a la inversión privada en las campañas para que ni narcos, ni cacaos, ni contratistas financien candidatos a los que después tengan que venir a cobrarles el favor. Obviamente ustedes saben, con creces. Es una habitual manía. Marixa y oyentes, esta reforma busca además del voto obligatorio en todo el territorio colombiano, la no reelección indefinida, que sería máximo tres periodos. La prohibición de la financiación privada, la creación de nuevas causales de pérdida de investidura, la aspiración de jóvenes al Senado desde los 28 años y asimismo que los partidos que incluyan a jóvenes en sus listas de candidatos tendrán beneficios financieros y el derecho a votar desde los 16 años. Voces del Senado La senadora Miriam Paredes, a nombre de la bancada del Partido Conservador, realizó una moción de duelo en nombre del exgobernador del Valle del Cauca, Germán Villegas Villegas, quien falleció el pasado 24 de agosto. Y el Senador de la República, quien deja un inmenso vacío en nuestra colectividad, pues su vida siempre estuvo ligada al servicio público desde sus orígenes académicos y por supuesto con una larga trayectoria política destacándose por su liderazgo y compromiso ciudadano. Desde los importantes cargos que ocuparé antes de llegar al legislativo, se destacó por su vocación de servicio, entre muchos otros cargos, su carrera política, el paso por la Cámara de Representantes y el Senado de la República, le significó un gran reconocimiento por sus posturas y debates al interior de esta corporación, desde la cual le rendimos un homenaje póstumo a sus ejecutorias en la administración pública y a sus iniciativas legislativas. Voces del Senado La congresista Ana María Castañeda Gómez y la ministra de las Tecnologías Silvia Constaín coincidieron en la preocupación por la seguridad de los niños en el entorno digital y se propusieron crear una estrategia para capacitar a mujeres madres de familia en temas de tecnología y acceso a Internet, para que ellas puedan fortalecer su rol de vigilancia con los niños al tiempo de convertirlas en fuentes de conocimiento digital en sus comunidades. Asimismo, la congresista Castañeda mostró su preocupación por el déficit de profesionales en este sector. Quiero saber qué estrategia tiene el ministerio para combatir y para reducir este déficit, más que enfrentamos un gran problema de desempleo en el país y esta sería una solución para minimizarle y para poderle abrir esperanzas a miles de colombianos y colombianas que puedan prepararse, capacitarse y ser útil al sector. Por otro lado, ministra, el tema de la preocupación es el buen uso del tema de tecnología, de Internet, como madre, mujer. Me preocupa muchísimo, hemos estado hablando del tema y sabemos que a través del ministerio hay un programa que se llama el TIC Confío, pero considero que este nuevo gobierno en cabeza de usted debe buscar estrategias, mecanismos con la ayuda de todos, por supuesto, para que este tema sea prioridad con el único fin de proteger a nuestros niños, niñas y a los jóvenes de Colombia. Muchas gracias. Voces del Senado Continúa la labor del senador liberal Lidio García en beneficio de las personas más vulnerables del país, quienes en ocasiones no tienen recursos para pagar el servicio de gas domiciliario, mucho menos para pagar una reconexión, así lo expresó el congresista García durante la subsanación del vicio de trámite de la ley que busca eliminar el cargo de reconexión en los servicios públicos. En voces del Senado, el senador Lidio García. Resulta que cuando consiguen la plata, no solamente les toca pagar el costo del servicio mensual, sino que les toca pagar una reconexión de 48 o 52 mil pesos. Eso es un absurdo, eso es algo aberrante con las familias más necesitadas de este país y las cuales hoy no se les está diciendo que hay una cultura del no pago, sino que esas personas tendrán la oportunidad de que no pagan, les cortan el servicio, pero se lo reconectan en el momento que pagan, sin ningún tipo de sanción. Pues yo creo que están castigando a la gente en este país por ser pobres. Eso es lo que no podemos permitir nosotros los congresistas que sucedan ese tipo de accionarios en los públicos. Asimismo, el congresista García se mostró complacido con la respuesta de los funcionarios del Gobierno Nacional en el debate de control político de erradicación de cultivos ilícitos con utilización de drones. Ellos confirman o certifican de que la fumigación con drones no va a ser a más de un metro del tallo de la mata de coca. Entonces, ¿qué eso evitaría? Falta ver si eso es verdad. Nosotros no podemos tragar el perro. Nosotros tenemos que combatir el narcotráfico, pero también tenemos que hacerlo de manera seria, de manera tranquila para nuestros contrarianos. Nosotros no podemos venir a fumigar por fumigar, sin tener en cuenta dónde van a dar los residuos de glifosato en los cuerpos de agua o si le puede caer a las personas que habitan en las zonas que van a ser fumigadas. Voces del Senado Las regiones están en la agenda de los senadores, pues la senadora Paola Holguín del Partido Centro Democrático manifestó la preocupación de su bancada por las constantes denuncias sobre el tema de inseguridad que se está presentando en el departamento de Antioquia, tras repetidos ataques, aumento del microtráfico, reclutamiento forzado de menores y constantes ataques a la fuerza pública. Escuchemos la denuncia que hizo la senadora Paola Holguín. El 21 de agosto fue asesinado el patrullero Breiner Camilo Monroy, mientras se desplazaba en la vía de Caucasia al Bagre para atender un llamado de la comunidad. La gran labor de este patrullero había sido reconocida por toda la población del Bajo Cauco Antioqueño. Nos preocupa la incursión de militares venezolanos a bordo de helicópteros en el municipio de Tibú. La comunidad denunció que guardias venezolanos desnudaron dos familias y les robaron pertenencias a los hombres en la zona. El 22 de agosto en Ituango un explosivo estalló por el lugar donde iba a pasar la caravana del señor gobernador. En Concordia la comunidad denuncia que distribuidores de droga los tienen invadidos y que amenazan al alcalde porque los está enfrentando. Según la ciudadanía, alias Sangre del Clan del Golfo advierte que no respetará la vida al alcalde y su familia si continúan los allanamientos con las ollas de microtráfico. El gobernador de Antioquia denunció en Ituango que algunos profesores venden droga a los estudiantes y bandas criminales están ofreciendo a los menores más de un millón de pesos para que ingresen a sus filas. El senador Samig Merek Marún del Partido Conservador se refirió durante plenaria a dos temas en particular. El primero de ellos tuvo que ver con la situación que atraviesan los caficultores en el país por falta de garantías en la aplicación de recursos para este gremio. Un escenario absolutamente grave donde esas 560 mil familias tienen el riesgo de perder no solamente sus cosechas sino sus propiedades por los créditos que tienen y por las afugias que están pasando. Por eso yo quiero invitar al ministro de Agricultura a que bienvenidas las soluciones del mediano plazo, bienvenidos los ajustes o los subsidios o los insumos para el próximo año. Pero que hoy necesitamos una decisión y una solución inmediata para que estas cosechas que ya empezaron a salir puedan tener un precio distinto al que hoy les ofrece el mercado. Y el segundo tema estuvo relacionado con la salud, donde el senador Samig Merek aseguró que los hospitales públicos están atravesando por la peor de las crisis viste en el país debido a las deudas represadas que presenta el sistema. Que no tienen cómo pagar y que obviamente si el valor de las deudas que tienen suman 10 pesos, tienen unas carteras por cobrar de 40 pesos cuatro veces más, pero no han logrado que las EPS les paguen esas deudas para poder ponerse al día. Finalmente el senador hizo un llamado al ministro de Agricultura Andrés Valencia y al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla para que se garantice el presupuesto necesario para estos dos sectores en el periodo de 2019. Voces del Senado La cultura también es tema de importancia en el Congreso porque el senador Horacio José Serpa acompañó el lanzamiento del libro Sánese Cantando, escrito por el maestro Manuel Parra. El texto surge del deseo de compartir algunos de los testimonios de personas que han logrado curarse gracias a los mecanismos compartidos por el maestro. Manuel aprendió que las técnicas para tocar instrumentos de viento podrían usarse para cantar y así aliviar enfermedades diagnosticadas. Casos como la incontinencia, problemas cardíacos, asma, artritis, estreñimiento, hipoglicemia, hipertensión, todos fueron sanadas por el canto. Realmente fue muy positivo, logramos lanzar algo que puede transformar el concepto de la medicina. Agradecer al doctor Serpa esa colaboración y muchos otros que estuvieron presentes en todo este proceso. Qué hermoso es saber que desde el recinto del Congreso se lanza un proyecto que realmente puede transformar la humanidad. Gracias por ese apoyo, gracias por todas las cosas bonitas que van a pasar de aquí en adelante. Marixa, y es que hasta ahora se trataba de una experiencia testimonial, pero con publicaciones como esta, ahora se están documentando los procesos de sanación que buscan probar el impacto. El desarrollador de este método, Carlos Parra, habló en los micrófonos de Voces del Senado. Muy pocos tenemos la fortuna de poder hacer el lanzamiento de una obra desde el Salón de la Constitución aquí en el Capitolio. No podemos sentirnos más felices. Pensamos que este proyecto está cogiendo el vuelo que merece. Muchas personas que han asumido la práctica de aprender a cantar bajo este método han recuperado rápidamente su salud, aun cuando la medicina tradicional lo considere imposible. Tal es el caso de Joana González, una mujer que relató cómo logró curarse del asma mediante los ejercicios que se exponen en el libro. Yo llegué allá para estudiar violín, empecé con técnica vocal y en el proceso de la técnica vocal empecé a notar que me estaba aliviando de alguna manera el asma. El asma es, pues como todos sabemos, tenemos que tener esa albutamora a la mano porque nos empieza a disminuir el oxígeno. Entonces, con estos ejercicios empecé a recuperarme y quité el salbutamol por cuenta mía. No fue por medio de médico ni nada, sino que yo dije que no iba a utilizar más el salbutamol y después de un tiempo, hasta hoy en día, no lo he vuelto a utilizar. Este método desafía la lógica del enfoque tradicional que conocemos hasta ahora de la medicina. Por ello, la invitación del senador Serpa es a conocer a Manuel y su método que nos afirma que cantar es una cura para el alma. Me hace mucho realmente poder acompañarnos en esta bonita celebración. Pero lo más importante, Manuel, es lo que se está haciendo hoy. Estamos empezando a dejar constancias. Esto tiene que dejar de ser una leyenda urbana para que realmente tome vuelo en el contexto nacional e internacional y que cada vez que más personas vayan aprendiendo de estos métodos para curar a millones de personas que en día, 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 día. Y espero realmente poder seguir ayudando, aportando y sirviendo en ese bonito propósito que es sanar la mente de una forma tan larga. Finalmente, escuchemos otro testimonio, el de Jorge Herrera, un hombre que asegura haberse sanado del cáncer de próstata llevando a cabo este método. Los doctores me habían dicho que mi enfermedad de cáncer de próstata estaba muy avanzada, ya me hizo metástasis en los huesos. Todo lo que ellos me dijeron, yo les creo. Las asistencias a las clases con el profesor Manuel Parra, no solamente eran del ejercicio de la respiración o los ejercicios de, como se dijo, vocales. Técnica vocales. Técnica vocales. Lo más importante es la enseñanza que le da a uno, pero quiero decirle también, que el profesor lo enseña a uno a olvidar una serie de cosas que uno trae desde hace muchos años, por ejemplo, rencores, resentimiento. A perdonar. Indudablemente. El perdón es muy importante y creo que es fundamental para esta recuperación. El libro ya se encuentra disponible en diferentes librerías del país. Finalizamos la emisión del día de hoy. La invitación a que nos escriban a través del correo vocesdelsenado.gob.co y nos cuenten las dudas, sugerencias, quejas, reclamos y comentarios que tengan frente a los temas legislativos. Además, Tania, ¿dónde pueden encontrarnos? Así es, Marixa, en Facebook y YouTube somos Senado Colombia y en Twitter pueden encontrarnos como arroba senadogob.co utilizando el hashtag Voces del Senado. Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de prensa, Raquel Gutiérrez. Un feliz sábado y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana, acá en la Radio Nacional de Colombia. Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia